La verdad que una mezcla de emociones, primero porque la llegada de Natalia Reynoso al Ministerio de Desarrollo Humano se da, lamentablemente, por el accidente que tuvo nuestro amigo Juan Jodeco ya sobre el año pasado, que está encarando un proceso positivo de rehabilitación y todos deseamos que se recupere lo más pronto posible para tenerlo de vuelta entre nosotros. Y por el lado de lo personal y la relación que tenemos con Natalia de alegría, porque es una mujer que conozco, que conocemos de roca, un compromiso de trabajo y un sentido de la responsabilidad enorme, un conocimiento de la realidad social por su cargo hasta hoy en el Ministerio de Trabajo. Así que le deseamos el mejor de los éxitos, sabe que cuenta con el acompañamiento de todo y el éxito suyo en el Ministerio va a redundar sin duda en una mejor gestión de gobierno. Y a Juanjo sabe lo mucho que lo queremos, que lo extrañamos y ojalá se recupere lo más pronto posible y lo tengamos de vuelta entre nosotros como todos queremos.